Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente de la República de Venezuela. Ahí lo tenemos. Pero, ¿qué es lo que ha dicho el señor Zapatero? Vamos a escucharle porque, como siempre amigos, Zapatero está con el eje del mal. Es un lacayo de la narcodictadura, del crimen internacional. Vean lo que ha dicho. ¿Cuáles son los efectos de eso? Yo siempre apuesto por que haya un diálogo político en Venezuela, más allá de cualquier circunstancia. Y veremos a ver cómo se plantea la nueva administración Trump. La situación, la Unión Europea, y ojalá pueda haber un diálogo político. Es la única salida. Lo he venido defendiendo mucho desde hace tiempo y siempre con mucha prudencia y discreción porque, en fin, pues he estado también en este tema con la responsabilidad y estoy en estos días haciendo cosas. ¿Cómo le ha cambiado la cara Zapatero con Donald Trump? Ojo, que es que Zapatero puede ser el siguiente. Y lo vamos a explicar porque, es que, claro, con Donald Trump se estaban iniciando investigaciones contra la narcodictadura. Maduro, hay una recompensa de 15 millones de euros. Dios le ha dado cabello, se cogió a tariz, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a empezar a investigar a Zapatero, al Garzón y a toda la cuadrilla porque son parte de la narcodictadura. Uno es el abogado del criminal Maduro y el otro es el canciller. Claro, con la llegada del Trump se le acabó, se le acabó, se le acabó a Zapatero el ir haciendo el mal por donde pasa. Y es que ahora, miren lo que ha dicho Elmundo González, que esto es muy importante. Dice González Urrutia, insiste en estar en Venezuela el 10 de enero para jurar como presidente. Y esto, fíjense que Elmundo González es una persona que habla muy comedido. Pero si ha dicho que quiere estar y que va a estar el día 10 de enero para jugar como presidente, es que algo se está moviendo. Buenas noches, Maybol, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti desde la ciudad de Nueva York. ¿Veremos a Edmundo González cumpliendo su promesa? No estoy segura de que pueda estar en Venezuela el día 10 de enero porque hasta el momento se desconoce el plan. De hecho, él dijo que no lo iba a informar. Pero en paralelo, si observamos lo que está ocurriendo en Venezuela, vemos al régimen que todavía al menos se toma las fotos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela. Venezuela también tiene a un equipo que está conformado por agentes de Rusia, de China, de Irán, de Cuba, de inclusive Bielorrusia y Turquía que están allí apoyando a Maduro. Así que va a ser sumamente interesante ese escenario. En la medida en que se ha venido acercando el tiempo, hemos visto cómo se está moviendo todo lo que es el ajedrez político. Hoy, nuevamente, luego de las declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, el gobierno de Joe Biden que está saliendo, que le quedan apenas unas semanas, ha reiterado. El señor Matthews Miller, que es el portavoz del secretario de Estado, dijo que ellos habían reconocido al señor Edmundo González como presidente electo y como ganador de aquellas votaciones que tuvieron lugar el 28 de julio. En frente de lo que está pasando con Maduro y no porque ellos se están yendo y quieren dejar ese compromiso al nuevo presidente Donald Trump, que no ha estado en disposición de tocar este tema porque él dijo que iba a trabajar primeramente lo que tiene que ver con los criminales que Nicolás Maduro mandó a los Estados Unidos para desmontar el sistema. Así que este tema está bien interesante. Hay elementos que se están poniendo sobre la mesa. Giorgia Meloni también se une a las voces que dice Edmundo González Urrutia es el que ganó y, por tanto, es el presidente electo. En el tema de Venezuela es importante destacar, para que la gente entienda la complejidad del problema, es que no puede haber una toma de posesión de Edmundo González Urrutia en la actual circunstancia donde la Asamblea Nacional, que es el Parlamento Venezolano, está todo complicado en función de que apoyan a Nicolás Maduro porque son agentes de Nicolás Maduro. Los que están allí, la oposición no existe. También en el Tribunal Supremo de Justicia eso no existe y hoy hubo un llamado muy importante que nos llamó la atención porque Nicolás Maduro salió con todo su tren ejecutivo, con el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial del régimen, adicionalmente a lo que ellos llaman el poder ciudadano, para llamar a unas elecciones el próximo 15 de diciembre, es para escoger a unos 15.000 jueces de paz que están integrados a la nueva estructura que está imponiendo Maduro de una forma acelerada del Estado Comunal. Esas elecciones van a darse con el mismo Consejo Nacional Electoral que dijo que Maduro había ganado, a pesar de que los resultados y las votaciones fueron a favor de Edmundo González Urrutia. Lo peor de este asunto es que se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas para poder juramentar al señor Edmundo González Urrutia, pero hasta hoy te digo que es 20 de enero de noviembre, no hay ningún cambio oficial y al menos público de las Fuerzas Armadas. Ninguno de los cinco componentes ha dicho que está dispuesto a aceptar que el mundo es el presidente y que Maduro se va, todo lo contrario, salieron unos comunicados en los que cada uno de los jefes de esos componentes han dicho que son leales a la revolución y a Nicolás Maduro. Con lo cual te digo que el panorama es bastante complejo, que no basta el apoyo del presidente saliente, porque ellos tuvieron mucho tiempo para decirlo y no habían querido aceptar al señor Edmundo González Urrutia, no lo habían señalado como presidente electo, sino hasta ahora que tienen las maletas en la puerta para irse de la calza blanca. Y obviamente hay que negociar y todo lo que se va a hacer, se va a hacer con el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, su principal objetivo es el tema de la deportación de criminales altamente peligrosos y de agentes de regímenes extranjeros que están ubicados en los Estados Unidos y que están trabajando en conjunto con esos regímenes para destruir a los Estados Unidos. Pues Meibor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Recibo un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y es que amigos, hay un cambio radical. Donald Trump ha dicho a las claras que va a acabar con el gobierno venezolano. Tenemos noticias de que se podría haber acabado con el gobierno venezolano. Y la oposición dijo en su momento cuando Donald Trump quería acabar con él, la oposición dijo que no, que ellos se encargaban. Y ojo, lo que dice hoy el New York Times, que es muy importante, dice la dama de hierro, nuestra querida María Corina Machado, que le pide ayuda a Trump que utilice lo que haya que hacer para acabar con el régimen. Y es más, es más, en esta ocasión sí están dispuestos a obtener cualquier tipo de ayuda para acabar con el régimen. Y la última amenaza a Erich Primes, directamente a Maduro, ha dicho públicamente al jefe de los Blackwater, que si toma posesión Maduro, a partir del día 10 de enero, va a ir a su casa directamente. Y hay que decir que el senador Scott, ya ha dicho también, que está en el Senado proponiendo pasar la recompensa de 15 millones a 100 millones de euros contra Maduro, precisamente para hacer esa operación. Y hay una cosa muy importante, en esa operación que hablaba Erich Primes, ahí intervía Elon Musk, Elon Musk que dijo que le ponía toda la cobertura para hacer un ataque con drones, lo dijo claramente, Elon Musk, forma parte ahora mismo de gobierno de Donald Trump. Y por último, Marcos Rubio, es un, han puesto, digamos, de ministro de Exteriores, es enemigo número uno de la dictadura comunista. Un discurso muy medido, pero muy duro. Desde luego, mucho más de lo que venía siendo común en la Casa Blanca hasta ahora, desde luego. Bueno, hay que tener en cuenta que, nos guste o no, lo vuelvo a decir, Venezuela tiene una situación ahora mismo en la que no solo es la decisión de Estados Unidos, está China también. Es decir, ya no hablo de Rusia, porque Rusia, bueno, pues en fin, ya sabemos que es Rusia, pero China, hombre, pues no sé hasta qué punto la determinación de Trump, sería una buena forma de averiguarlo hasta qué punto la determinación de Trump para volver a convertir a Estados Unidos en un país grande y fuerte otra vez, pues se puede demostrar. Ahora bien, yo no creo que Blackwater vaya a acabar con Maduro, no digo que sea imposible, pero no lo creo. Y lo que creo es que en un momento dado, incluso los propios chinos, si tuvieran un poco de cabeza, pues buscarían algún tipo de transición en el régimen, porque estar apoyando a Maduro y compañía, pues la verdad es que desde el punto de vista de la propia imagen de China, aunque les importa un poco un pito los derechos humanos, y lo dicen abiertamente, hombre, es bastante mejorable. Bueno, los chinos siempre van, para ellos lo importante es el comercio, el dinero, y van a eso. De hecho, pues fíjese con todos los países, dictaduras que hay en África y con los que tienen unas relaciones estrechísimas, porque van al negocio, al comercio, a la ruta de la seda, este tipo de cosas, que es lo que generalmente a ellos les ha importado, y más que la cuestión política, y si no como son, el régimen que son, pues tampoco van a pedir muchas creencias a nadie de nada. Yo no sé, el tema de Venezuela, todas estas previsiones, pues hablar es muy fácil, pero Trán también dijo que iba a acabar con el muro, y luego el muro no acabó por ninguna parte, y también dijo que iba a acabar con el régimen de Venezuela antes, y no acabó. A mí me gustará verlo, ahora podemos hablar mucho, pero ya veremos. ¿Que va a estar el día 10 el nuevo presidente Don Elmundo allí? Pues no, como ha dicho Petit, Petit ya me gustará verlo. Esto no es tan fácil como parece. Hablar mucho y Marco Rubio, fíjese de Marco Rubio, que ahora todo el mundo le pone, Marco Rubio, yo creo que de la persona que peor ha hablado Trán, ha sido de Marco Rubio, es que llego a decir auténticas atrocidades de Marco Rubio, como que era un inepto, que no tenía ya nada, que no valía para nada, yo creo que es la cuota del Partido Republicano Ortodoso que la he tenido que poner ahí, pero no lo sé, en fin, es que, a ver, ¿con Maduro cómo se acaba? Pues efectivamente, o invades Venezuela, que me parecería un error tremendo, o acabas con el dictador, pero tienes que querer acabar con el dictador, porque se ve que por la vía democrática es imposible, y eso está dispuesto a hacerlo Trump, bueno, pues no sé, antes dijeron que lo iban a hacer, pero es que, ¿por qué antes no lo hicieron y ahora sí lo van a hacer? Ya veremos, entonces es hablar por hablar, yo creo. Además, hay una cosa, en política y sobre todo cuando hablamos de geoestrategia, de estrategia y en temas militares y todo esto, las acciones que tú vas a tomar nunca se anuncian, se hacen, ya está. Es como los israelíes, ¿no? Claro, tú cuando quieres hacer una cosa, nunca la anuncias, porque si la anuncias, entonces le estás dando pistas al otro. Entonces, todo esto del Blackwater y no sé cuántos tal, pues está muy bien, pero no sé si... Bueno, una publicidad para Blackwater igual, ¿no? Sí, todo eso sí, porque claro, imagínese la publicidad que le vamos a dar para hacer futuros negocios. Entonces, esto habrá que verlo, habrá que verlo. Pero bueno, China es más que la ruta de la seda, que China tiene... No, claro, claro que mucho más. Porque Xi Jinping ya no es exactamente... Precisamente el problema que tiene China es que se está desviando un poco del concepto ese de ruta de la seda y se está metiendo en otros venezolanos. Claro, porque han visto... Y están con problemas muy graves. Porque han visto que ya tienen poder y cuando tienes poder, ya no solamente te interesa el comercio, sino que te interesa también la política. ¿Qué es lo que le está pasando a Xi Jinping? Que está poniendo el carro delante de los bueyes, quizá, además. Claro, puede ser. Pues, amigo, vamos a darle un mensaje a todos ustedes. Para el próximo sábado 23 y 24 de noviembre se celebra en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid, la feria de coleccionismo militar, no solo militaria. Compraventa, intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos... Además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Air Shore, con galería de tiro para todos los pequeños. Entrada donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros, 2 días, 10 euros. Niños menores, 12 años, gratis. Más información en www.nosolomilitaria.es. Pues, señor Venegas, ¿a usted qué le gusta de todo esto? Es un fin de semana y pasarlo divino con la familia. Sí, pues darte una vuelta por ahí, seguro que algo de historia vas a aprender también. Parece que últimamente, como lo del militar está mal visto, pues parece que no forma parte de la historia. Ahora no, ahora está bien visto. Sí, sí. Con lo de la gana y todo eso ya es diferente, ¿no? Bueno, bueno, depende, depende, porque hay zonas de España que, bueno, no se puede ir ni con una bandera de España. Bueno, lo que no quieren esas zonas es ya los militares españoles de España. Ahí les gustaría a ellos, a los independentistas, tener militares catalanes, por supuesto. O rusos, por lo que parece, ¿no? O rusos, sí, también. Mañana, ¿qué pasará? Mañana, ¿qué pasará con Aldama? ¿Habrá bombazo o no? Yo, desgraciadamente, ojalá. Yo espero que sí, además. Pero este país es un país que tiene sustos siempre de forma gradualista. Es decir, no llevamos, pero no son sustos para bien. Son, suelen ser los sustos que siempre nos dan un poquito en donde no queremos. No espero grandes cosas. No espero grandes cosas. Sí, es imprevisible saber qué puede decir este señor, pero más bien huele a que hay algún tipo de pacto para que sí que va a ahondar en determinado camino y en otro, pues igual no tanto. Pero todo eso es especulación. Claro, esto es política. Es política ficción. Es política ficción y, bueno, pues está bien. Y tampoco vamos a decir demasiado porque imagínese que ahora decimos que va a ser esto y mañana es todo lo contrario. Sí, ojalá. Yo estoy a favor de... Como no tenemos información directa porque no la tenemos, pues estamos lógicamente especulando que, en fin, que también se puede hacer, pero que, ¿para qué? Que podemos quedar en ridículo, lo mejor. Normalmente es como nunca aciertas, pero es lo normal que queda malo. Ciertamente, sí. Pues, amigos, la verdad que veremos, veremos, me voy a despedir de nuestros queridos invitados. Señor Venegas, un placer tenerle aquí. Un placer y siempre que vengo estamos en un nivel superior de la partida. Mañana más, mañana más. Señor Vera, un placer tenerle aquí. Y a todos ustedes, como siempre, un placer tenerles aquí a todos, aquí en el Mundo al Rojo. Recordarles que sean buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a nuestra madre patria y ahora más que nunca a nuestros hermanos valencianos. Desde aquí toda nuestra fuerza para todos ellos. Recuerden que para que triunfen mal solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Nos vemos mañana. ¡Gracias!